El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través del Servicio de Salud Regional, SESCAN, tiene como objetivo humanizar la atención del parto normal a través del diseño y puesta en marcha de vías clínicas en todos los centros sanitarios de la región destinadas a mejorar aspectos que tienen que ver con algo tan humano como es la calidez en el trato y el protagonismo de las mujeres en el proceso del parto. Yo me voy a ocupar de hablar de la evidencia científica y de lo que hoy la evidencia científica nos dice sobre la atención al parto y al nacimiento. Y voy a tratar también de explicar el porqué de las dificultades tan importantes que estamos teniendo en cambiar nuestro modelo de atención al parto y al nacimiento, un modelo excesivamente intervencionista, no siempre apoyado por la evidencia científica, cambiarlo por otro modelo mucho más científico, mucho más personalizado, mucho más respetuoso por la fisiología. Las dificultades que tenemos tienen que ver con que el cambio es muy importante, es lo que denominamos cambio paradigmático. El desarrollo de estas vías ya en funcionamiento en algunos hospitales del SESCAN responde al objetivo del Gobierno regional de mejorar la organización asistencial del proceso del parto, unificando todos los criterios de atención y cuidados desde el momento en que la mujer recibe una valoración previa al ingreso hasta que es dada de alta. Asimismo, con ellas se aumenta la satisfacción del paciente y sus familiares y se fomenta la formación y la investigación, favoreciendo de este modo la práctica basada en la evidencia. A raíz de la reivindicación de muchos grupos organizados de mujeres en torno a la maternidad consciente, a raíz de la insatisfacción de muchos profesionales que no compartíamos prácticas que la evidencia científica decía que eran inadecuadas, a raíz de esos esfuerzos, pues está resultando un intento muy importante en nuestro país de cambiar nuestro modelo de atención. Ese intento, además, ha sido refrendado por un documento a nivel del Estado, consensuado por las autoridades sanitarias de todas las comunidades y por el Ministerio de Sanidad, que es la estrategia de atención al parto normal, que marca precisamente estas líneas de cambio de las que hablamos. Gracias a su creación en los centros sanitarios de la región, se va a ofrecer a las gestantes sin factores de riesgo o con riesgo bajo una asistencia al parto de forma natural, no medicalizado, con la mínima intervención posible, garantizando la vigilancia materno-fetal necesaria para evitar riesgos no deseados y respetando en todo momento el derecho a la autonomía, información e intimidad de la mujer, así como el derecho a estar acompañada por la persona que ella desee durante todo el proceso de atención al embarazo, parto y puerperio. Este cambio le han hecho, pero le han hecho hace ya muchos años. Aquí llevamos un atraso. Inglaterra hizo su cambio, Alemania hizo su cambio. Los países de nuestro entorno ya desde hace tiempo ofrecen un modelo de atención muchísimo más respetuosa con la fisiología, con el protagonismo de las mujeres, con el protagonismo también familiar, con una atención al recién nacido muchísimo más cálida, respetuosa con sus necesidades. Los recién nacidos sanos no se separan de sus madres, permanecen en contacto piel con piel desde el mismo momento en que nacen. Se les permite explorar el cuerpo de la madre y agarrar espontáneamente el pecho y se procura que no se separen en ningún momento. Si otros países lo han hecho, nosotros seguro que lo conseguiremos también. El curso sobre parto y nacimiento normal arrancó el lunes en el aula médica Emiliano García Roldán, dando cumplimiento a una petición de los ginecólogos, matronas y enfermeras de maternidad del Hospital de Manzanares de asistir a un curso de reciclaje sobre la atención al parto fisiológico. La primera ponente de esta actividad formativa fue Rosario Quintana Pantaleón, ginecóloga miembro del grupo de personas elaboradoras de la Estrategia de Atención al Parto Normal en el Sistema Nacional de Salud y coordinadora de la Guía Práctica Clínica de Atención al Parto. La que en su día fue consejera de Sanidad de Cantabria insistió en la necesidad de cambiar la mentalidad de la sociedad sobre la creencia que el parto intervenido y con analgesia es el más seguro y de mayor calidad. Según Quintana, hay que cambiar el modelo actual hacia otro más científico, más personalizado y respetuoso con la fisiología y necesidades tanto de la madre como del niño. En este sentido, destacó la sensibilidad ya existente entre los profesionales del Hospital Manzanariño sobre la necesidad de sentirse realmente apoyados por la evidencia científica en este proceso asistencial. Me he llevado la grata sorpresa de que la parte más difícil normalmente que es sensibilizar a los y las profesionales de la necesidad de cambiar, de mejorar la calidad asistencial, aquí no es necesaria, aquí todos los profesionales y las profesionales que han acudido a este curso están claramente sensibilizados, saben qué tipo de atención deben de ofrecer y lo único que necesitan es sentirse realmente apoyados, sentir, ratificar que la evidencia científica está apoyando las cosas que ellos quieren empezar a hacer y que este hospital, la gestión de este hospital, la dirección de este hospital apoye también estas cuestiones. Y los profesionales lo que también ahora empiezan a echar de menos es que exista esta misma sensibilidad dentro de las mujeres, dentro de la ciudadanía. Digamos que estamos caminando más rápido, esto es lógico, también los profesionales en comprender la necesidad de este cambio de lo que las mujeres que vienen a dar a luz. El curso, que continuará hasta el viernes en este centro sanitario, aborda con todo detalle cómo debe ser la asistencia y los cuidados eficientes en cada uno de los pasos de este proceso asistencial, desde el ingreso, pasando por la fase de dilatación, de expulsivo y alumbramiento, hasta las primeras horas de la vida del bebé, la importancia del vínculo precoz y del inicio de la lactancia.